¡Claro! ¡En Claro! ¡Estamos para ti! JetBlue, donde tú estás por encima de todo. Transporte espinal, moderno, efectivo y confiable. Don Antonio Ochoa, el dealer master, el dealer en quien se puede confiar. Reavimedi, Centro de Medicina Física y Rehabilitación. En la Juan Pablo Duarte Plaza Palermo, módulo 110 de León Gomas. Distribuidores exclusivos de las gomas Doug Gear y Mastercraft. Y Comanta Cobros Compulsivos presentan Ustedes y Nosotros en Nueva York. Tele Universo está en Nueva York en este momento, específicamente en el Bronx. El programa Ustedes y Nosotros con los tradicionales saludos de Navidad. ¿Cómo te llamas? Joel. ¿Joel qué? Joel Fuentes. ¿Joel Fuentes? ¿Joel Dominicano? ¿De qué? Jarabacoa. ¿Cómo le llaman a Jarabacoa la tierra? Yo no estoy porque yo nunca he ido allá. ¿Has nunca ido? Él es a Jarabacoa pero nunca ha ido. ¿Tus padres son de allá? Sí. ¿Tú no has pasado una Navidad en Jarabacoa? No, nunca. ¿Eso es chulísimo? ¿No te gustaría ir? Claro que estoy. Pero trata de ir Joel. Trabajo aquí. Bueno. Pero mándale saludos Joel allá a tu gente en Jarabacoa. Una ciudad preciosísima. Y hace frío también en Jarabacoa. ¿Cuándo te lo han dicho? De noche. ¿De noche hace frío? De noche. Ah, qué bueno. Mándale saludos como tío de Navidad Joel a tu gente de allá. Gratis. Y que tengas un buen día. Gracias. Merry Christmas. Merry Christmas. Pero a ver, no Christmas. Estamos tan... ¡Feliz Navidad! No se me vaya la doña TN Universo. Está aquí con su programa estelar del mediodía. Ustedes y nosotros con frío. ¡Wow! ¡Qué frío! ¿Seguimos? Claro, en claro, estamos para ti. JetBlue, donde tú estás por encima de todo. Transporte espinal, moderno, efectivo y confiable. Don Antonio Ochoa, el dealer master, el dealer en quien se puede confiar. Reavimedi, centro de medicina física y rehabilitación. En la Juan Pablo Duarte Plaza Palermo, módulo 110. De León Gomas, distribuidores exclusivos de las gomas Goodyear y Mastercraft. Y Comanta, cobros compulsivos, presentaron ustedes y nosotros en Nueva York. Recuerden con fervor, todos los días de Navidad.